El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Los perros de origen peruano. El perro de origen peruano fue descubierto por los españoles en las casas de los nobles cuando llegaron por primera vez al imperio inca a principios del siglo XVI. Se sabe que la raza es mucho anterior. Se han encontrado pruebas de la existencia de los perros peruanos sin pelo alrededor del año 300 a.C. Este perro también recibe otros nombres como perro desnudo peruano, perro biringo, perro inca, perro chimú o perro de orquídea peruano, entre otros. En su país de origen es medianamente popular, sin embargo en el resto del mundo, especialmente en Europa y Norteamérica, no es muy conocido por muchos. Existen perros peruanos con o sin pelo. Los hay completamente calvos, otros tienen un poco de pelo en la cabeza y algunos otros cuentan con más zonas cubiertas de masa capilar. La variedad más popular sin duda es la de sin pelo, hasta el punto de provocar que los criadores dejen cada vez más de lado a la cría de perros peruanos con pelo. Es un perro inteligente, curioso, ingenioso y tranquilo. Su carácter afable y cariñoso le hacen una perfecta mascota para todo tipo de personas. Por lo general, se lleva muy bien con los niños y es bastante sociable, tanto con humanos como con otros perros y mascotas. Es una mascota apta para todo tipo de viviendas e incluso los apartamentos. Es un perro que, al margen de los paseos y actividades en el exterior, debe vivir en el interior de la casa sobre todo para dormir. El pastor Chiribaya fue descubierto en yacimientos arqueológicos y se presume que es el antecesor de varias razas de perros locales. Fue encontrado en un cementerio de las culturas Chimbaya, ubicado en la costa peruana a principios de la década de los años noventas. Los restos arqueológicos de estos canes datan de alrededor de mil años. Además, demuestran que tenían un rol productivo en la sociedad de la época, posiblemente ligado al pastoreo o actividades similares. El pastor Chiribaya fue recuperado a través de los restos trabajados por la médica veterinaria Viviana Fernández y Emano Maneiro, presidente del Canel Club del Perú, con los cuales se pudo determinar algunas de las características físicas del mismo. Es un perro de talla mediana y de cuerpo alargado, formando una estructura de tipo rectangular. También se determina que los cubre un manto de mucho pelaje, de tonalidades rojas y amarillas. Esta raza también tiene unas curiosas patas parecidas a las de una liebre, que le permite moverse con mayor facilidad en terrenos desérticos. Debido a sus características y al entorno donde fue encontrado, se cree que esta raza es utilizada como perro de pastoreo y específicamente para llamas y posiblemente alpacas. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos perros peruanos te gusta más? Déjanos tu opinión en la zona de los comentarios. Quiero agradecer a Kio Mase por sugerir el tema de este video. Muchas, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo a Víctor Alejandro Peña de la Rosa, Leonardo Valdés, hola soy Jess2 y a Eduardo. Muchas gracias por suscribirse. Te invito a que veas los videos de Los perros de origen mexicano, Itzcuintli y Tlalchichi, los antiguos perros mexicanos, los perros de origen argentino y Sanguinfog, la historia de santo perro. En la descripción del video te dejaré el link para que entres a verlos. Bueno amigos, espero les haya gustado mi video. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda darles like, compartir y todo lo que tú quieras. Se despide de ustedes su amigo Jazz Video Vlogs. ¡Hasta la próxima!